hablar de este tema y de otros a el director del portal Sudaca el periodista político Juan Carlos Tafuro ¿Cómo está señor Tafuro? Muy buenas tardes bienvenido a... tú tienes la palabra le saluda Joel Casado, bienvenido a Sol TV ¿Cómo toma estas declaraciones las que estamos escuchando la presidenta Aina Boluarte? ¿No? Ella acusa un terrorismo de imagen de fake news en su contra No, yo creo que la presidenta Boluarte está tratando de remontar verbalmente sin asidero en la realidad lo cierto es que su gobierno es un gobierno absolutamente mediocre sin capacidad de ejecutar políticas públicas en los tres ámbitos que más se requieren crisis económica que va a mejorar por la resiliencia de la economía peruana en 2025 pero no por gestión de ella la inseguridad ciudadana que es un desastre absoluto y la corrupción que campea en todos los ámbitos del sector público entonces no hay absolutamente ninguna decisión de gestión pública eficiente el gabinete ministerial es lamentable los ministros son lamentables y deleznables en consecuencia no tiene nos está conduciendo a un abismo político terrible para el 2026 Dina Boluarte está sembrando la zozobra o la aparición de candidatos radicales para el 2026 Ahora, pero existe de verdad una componenda de los medios de comunicación de los periodistas o de algún tipo de rival político en contra de la presidenta Dina Boluarte es así o es que ella por ejemplo está inmersa en investigaciones que tocan digamos su labor como presidenta No, yo creo que es al revés no es que los medios la veamos a ella como adversaria ella ve a los medios como adversarios es totalmente al revés la figura ella no se acerca a los medios no da conferencias de prensa no da entrevistas no se asoma en los eventos y da cara para los periodistas de a pie que le puedan hacer preguntas incómodas en general es un gobierno que rehuye a la prensa y tiene a la prensa como enemiga pero la prensa no la prensa cumple su labor y lo está haciendo bien está marcando al dedillo a un gobierno que comete estropicios a cada rato entonces en esa medida la figura es más bien al revés ¿Puedes hablar de su mandato? Yo no lo daría por seguro mucho ojo con las protestas sociales que han empezado a activarse con este paro nacional convocado para esta semana se ha convocado a otro para la próxima semana se viene una huelga general y definida del SUTEP podrían plegarse movimientos regionales o sea la protesta social de gremios sindicales y organizaciones sociales podría ser lo que la sociedad civil lamentablemente no ha hecho porque está dormida que es movilizar la calle y de esa manera generar una situación política que de repente haga insostenible la permanencia de Dina Boluarte en el poder eso o las bancadas que hasta el momento la sostienen podrían en los próximos meses quizás darle la espalda también podría ser Sí, claro, claro sin duda sin duda o sea yo creo que en algún momento Keiko Fujimori se va a dar cuenta del desastre que está cometiendo está repitiendo el desastre del 2016 con otro signo pero es igualmente desastrosa su gestión parlamentaria y eso le va a volver a pasar factura en las elecciones presidenciales si ella se logra dar algunos de sus integrantes ya se dan cuenta de eso y empiezan a marcar distancia del gobierno pero la orden de la jefatura que es de Keiko Fujimori es apoyar al gobierno acomodó el lugar ¿por qué? por prebendas políticas nada más que por eso no hay ninguna razón de Estado ninguna razón de políticas públicas ninguna ninguna alta política detrás de un apoyo que comparte con César Acuña que ha demostrado ya ser un político muy mediocre y muy vinculado a prácticas cuestionables en el nivel parlamentario Bueno, político que ahora está de licencia en plena escenario de emergencia en Trujillo en la libertad y que cada vez que puede se manda a mudar dejando a sus electores a sus ciudadanos en Trujillo en la libertad abandonados Es un desastre yo creo que ya Acuña se ha dado cuenta que no tiene ya ni la talla presidencial y simplemente lo que quiere es su fructuar del poder político de turno de cualquiera que sea no importa el signo ideológico Volvarte Castillo Vizcarra el que sea el que esté en el poder Partido en una especie de mercantilista político Así es Esa es una excelente definición Ajá Ok Y el Congreso de la República hay reformas que vienen siendo cuestionadas la ley de crimen organizado entre otros El último domingo hemos escuchado al flamante cardenal del Perú pidiendo que se deroguen estas leyes En fin ¿Cómo analizas también el Congreso? Usted estimado Juan Carlos Tafur No, sin duda hay una arremetida del Congreso en contra de la institucionalidad democrática que lo que creo yo quiere reeditar es el tinglado institucional del año 2000 y asegurarse así que según Keiko Fujimori lo que sería su triunfo sin fraude ¿no? porque todavía siguen creyendo que hubo fraude el año 2021 y no aceptan su derrota en el fondo entonces lo que están logrando con eso están queriendo lograr con eso es cooptar las instituciones electorales el Ministerio Público el Poder Judicial la Junta Nacional de Justicia ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional o sea generar un tramado institucional jurídico legislativo para asegurarse el triunfo electoral en el 2026 de acuerdo de acuerdo me voy a ir permítame por favor estimado señor Juan Carlos Tafur director del portal Sudaca irme a una breve pausa porque nosotros lo hemos convocado a través de una columna de opinión que usted ha escrito en su portal y que nos ha parecido absolutamente interesante este divisionismo que hay en la derecha ¿no? bueno hay diversas voces sin embargo el radicalismo ¿no? antagromal a la izquierda en fin ¿qué ventajas hay aquí? me voy a ir a una breve pausa ¿no? Andrea nos damos una breve pausa sí vamos a la pausa y regresamos con Juan Carlos Tafur director del portal Sudaca para que nos explique ya entramos en este tema de las elecciones del 2026 pausa y estamos de vuelta en la multiplataforma de Sol TV en directo en la multiplataforma de Sol TV yo soy Joel Quesada estamos en vivo desde los estudios de Sol TV en la ciudad de Lima para todo el país en Movistar TV canal 553 claro TV canal 28 UITV canal número 12 Vezcable canal número 17 y en otras empresas operadoras de cable a nivel nacional además en señal abierta somos líderes estamos en directo en Trujillo en Chiclayo en Cajamarca en Guaraz en Piura en diferentes ciudades del norte del país que nos ven somos la señal del norte regresamos al diálogo político conversamos con el director del portal Sudaca Juan Carlos Tafur nuevamente le saludo vamos a continuar esta conversación estimado señor Juan Carlos Tafur bueno le hablamos usted ha escrito una columna de opinión que nos ha parecido que me ha parecido bastante fluente racional porque usted habla de los cegos desatados en la derecha en su columna y entiendo que la derecha está más dividida que nunca todo el mundo quiere el protagonismo y esto ¿qué implica? porque la situación económica social política que vive el país con un gobierno de izquierda como es el gobierno de Inna Boluarte ¿no? la fórmula presidencial la de Miseradón Pedro Castillo y Inna Boluarte hay que decirlo ¿no? prácticamente estamos pues en piloto automático y si es que no nos hemos ido a la misma es porque Dios es grande detállanos por favor ¿por qué hay amigos en la derecha? si yo creo para empezar que si es que la centro derecha no se une y logra armar un frente político potente con cuadros tecnocráticos políticos buenos candidatos al congreso etcétera le va a regalar la segunda vuelta electoral del 2026 Antauro Humala y Keiko Fujimori si es que la centro lamentablemente hay 20 candidatos de la centro derecha y ninguno quiere dar su brazo a torcer yo he conversado con muchos de ellos y me dicen ¿por qué yo acepto el pacto pero yo voy de candidato a la presidencia? y muchos de ellos pues no tienen la talla ni la envergadura entonces es necesario labrar desde ya una negociación que permita conformar ese gran frente que pase a la segunda vuelta y logre derrotar o a Keiko Fujimori o a Antauro Humala que son dos opciones lamentables para el futuro político del país los los egos como bien señalo ahí lamentablemente están desatados todos creen que le va a tocar la rueda de la fortuna en las elecciones del 2026 y que en un momento dado van a subir en las encuestas y van a aparecer y de milagro metidos en la segunda vuelta electoral y por esa razón no se quieren unir y lamentablemente separados son pigmeos son 20 pigmeos que van a competir contra dos candidatos que ya tienen según todas las encuestas la prioridad que son Keiko Fujimori y Antauro Humala que recorren el Perú que tienen antecedentes políticos tienen organización partidaria etcétera etcétera y en esa medida yo creo que lo que se necesita es una centro derecha liberal y republicana y eso claramente Keiko Fujimori ya no lo representa esta por esta división y quiénes serían digamos los candidatos ideales dentro de esta centro derecha el señor Añaño se retiró se retiró hay varios está Rafael Belaúnd está Carlos Spah está Carlos Bruce está Carlos Noix está Hernando de Soto está López Aliada perdón López Aliada yo no lo incluiría López Aliada porque parece un candidato de derecha conservadora y ultramontana radical yo creo que tiene que ser un frente de centro derecha que no solamente se dé cuenta que es necesario un shock institucional en la macroeconomía sino un shock institucional en aspectos básicos de funcionamiento del Estado como la salud y la educación pública la justicia la regionalización etcétera que tienen que ser refundadas republicanamente y eso solamente lo puede hacer una centro derecha liberal por eso por eso excluyo Rafael López Aliada y excluyo a Keiko Fujimori de esa posibilidad usted decía en un podcast estaba escuchando aquí en su portal en Sudaca que ya hay encuestas donde el ciudadano de a piel peruano entiende ya lo que significa izquierda derecha y se identifica con la derecha ya digamos hay apego tenemos datos de esto hay varias encuestas que realizan IPSOS y el IEP difieren en algunos momentos pero más o menos son tres tercios claramente definidos izquierda centro y derecha yo creo que el centro se inclina más por la derecha y en esa medida el conglomerado de ese segmento es mayoritario y por eso es doblemente lamentable que teniendo la mayoría del país termine siendo representada por 20 candidatos el único que van a asegurar es la derrota electoral estrepitosa en 2026 ¿y qué sucedería en ese escenario para el Perú? ¿qué le espera de acuerdo a su experiencia? hay una segunda vuelta Antauro Keiko y como ya he adelantado hoy día yo en mi caso tendría nuevamente que votar a mi pesar por Keiko Fujimori para evitar el desquiciamiento radical de un candidato como Antauro Humala pero Keiko Fujimori pues es el más menor el tremendo mal menor para decirlo con claridad después de su demostración política en la gestión parlamentaria de este periodo y la gestión parlamentaria del periodo 2016 ¿por qué no incluir digamos un programa exitoso a una propuesta de izquierda para el 2026 en el Perú? bueno hay un candidato de izquierda que a mí me gusta mucho que es Alfonso López Chao que es una izquierda democrática pero lamentablemente la izquierda ha demostrado con su postura respecto de Venezuela que no es democrática o sea Verónica Mendoza apoya a Maduro Indira Wilka apoya a Maduro entonces pudiendo ser una izquierda liberal democrática creyente en el mercado y en las instituciones democráticas apuestan por opciones autoritarias y no se dan cuenta además que cometen un grave error porque en ese tenor van a ser desbordados por los candidatos radicales por Antauro por Bellido por Bermejo etcétera etcétera o sea Verónica Mendoza es la Lourdes Flores de la izquierda nacional pierde todo y lo va a volver y va a volver a ocurrir lo mismo porque su postura ambigua sin zanjar con el chavismo y el madurismo la coloca en una situación absolutamente inadecuada frente al electorado nacional así es en efecto bueno una última pregunta para ir terminando volviendo ya a los temas de gobierno y muchísimas gracias por compartir su análisis con nosotros en torno a las próximas elecciones del año 2026 la presidenta habla volviendo al tema ya cultural habla de lucha contra la criminalidad José Santibáñez está haciendo un papel aceptable creo usted no yo creo que es un desastre claramente es un desastre no tienen ningún orden ninguna idea no tiene asesores no tiene equipo equipo tecnocrático técnico alrededor a pesar de que en la policía hay buenos elementos no son tomados en cuenta para plantear una política de seguridad que nos evite la situación en la que hoy estamos en donde el Perú es rehén de la delincuencia lo que a su vez también genera un impacto político porque favorece opciones autoritarias para el 2026 de acuerdo de acuerdo pero se enfrenta constantemente con la fiscalía así es se dedica más a pelear con el fiscal de la nación que a combatir la inseguridad una última una última pregunta Marita Barreto la fiscal de este equipo especial está de acuerdo floja en la fiscalía por esta investigación que se le ha abierto está de acuerdo con no está en acuerdo floja por esta investigación que se le ha abierto en su contra así lo espero yo creo que lo que corresponde es que salga de la fiscalía de la nación un personaje de esa mediocridad y de esa desvergonzura usted sigue pensando de que Marita Barreto ha tenido algo contra suya si por supuesto yo estoy el análisis exhaustivo que mis abogados han hecho del expediente que me han abierto me demuestra que a mí me han abierto me han allanado y me han abierto y me han involucrado en una investigación simplemente por haber publicado tres informes periodísticos dos de ellos en contra de Marita Barreto es una venganza de ella la que ha generado esa situación me ha manchado ha manchado mi reputación lamentablemente pero espero salir airoso y cuando la circunstancia lo permita lograr salir bien librado de esta barbaridad penal en la que se me ha involucrado en efecto en efecto muchísimas gracias al director del portal Sudaca Juan Carlos Tafur periodista político por estar con nosotros en la multiplataforma de Sol TV gracias y muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias Juan Carlos Tafur periodista político destacado periodista político estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV